Cuando una pareja se rompe, siempre hay dos versiones. Necesito estar sola. Tú lo tienes que entender, ¿verdad, cariño? La mayoría de las veces hay alguien que lo pasa muy mal. ¿Qué quieres decir? Y alguien que no está tan mal. Rompemos y al día siguiente, Ana, tan fresco, es como si nada. Hay quien lo acepta. Yo cuando digo que algo se acabó, es porque se acabó. Y quien nunca podrá vivir sin el amor de su vida. Tienes razón, soy muy dependiente, pero voy a cambiar. Y voy a volver a ser el mismo Enrique del que te enamoraste. Pero la venganza... Quiero vernos sufrir. Se sirve en plato frío. Tengo un plan perfecto. No dejaré que no me quieras. En 8 Madrid.